Corner sobre el ángulo es conformado por la tribuna principal y la plaza va Gustavo López, juega por bajo para Albert Duarte la para el popular Venado, buscó escapar, ganó avanza el Venado, centro, entró el Pompagol ¡Gol! ¡Gol! ¡Estudiantes! ¡El Pompagonsalo Alves vino el corner! Ángulos conformado por la principal y la plaza no fue el centro, vino para Albert Duarte enganchó y tiró un centro y entró el Pompagol a la carrera y en el área chica, donde allí debe mandar el arquero a los 29 minutos de juego el Pompagonsalo Alves, un histórico de la media y media le viene a dar el gol gana Estudiantes, la media y media, el Galeno el de la calle Rivera gana por 1 a 0 frente a Wonders, el Pompagonsalo Alves Estudiantes 1, Wander 0 en el gol Decíamos que Alben estaba ganando los duelos individuales lo tenía a mal traer justamente a Fabrino Páquer le volvió a ganar y esta vez fue decisivo lo cuerpió, le anticipó una pelota de buscapié que mandó Álvaro Duarte, pasó a ganar el Galeno acarició una vez más el campeonato relata Fabián Guillama Domínguez el relator que se distingue 48 minutos y medio, increíble, increíble, increíble final en el estadio Raúl Goyenola una pelota que pesa muchísimo una pelota que pesa muchísimo está el gran goleador Luis Ney pintado en el arco está el gran guardameta Gianluca Rosa Wander y Estudiantes, Estudiantes y Wander Estudiantes en el arco Wander en el punto fatídico Luis Ney pintado, tomó carrera está la empanada Boccati el público que está parado en el Goyenola le palmotea la mano Gianluca le va a pegar Luis Ney derecha ¡Gol! ¡Gol! Wander Luis Ney pintado el llamado para los grandes partidos para las grandes definiciones ¿sabe cuánto pesaba esa pelota? una tonelada en el punto penal la levantó la pelota pegó en el horizontal picó adentro y se remontó y empata el partido Wander a los 49 minutos y medio del segundo tiempo ganaba Estudiantes 1 a 0 gol del Pompa Alves emparentado con Estudiantes y Luis Ney pintado emparentado absolutamente con Wander empata el juego están 1 a 1 y ahora hay penales Marcelo otra vez Pollo dijo un jugador histórico de nuestro fútbol la pelota pesa para algunos para otros es una plumita porque tienen la jerarquía y la personalidad suficiente para rematar esta clase de penales se lo tiró al medio le reventó el arco con asco un tiempo para Estudiantes otro tiempo para Wander están iguales y nos vamos a penales relata Fabián Guillama Domínguez el relator que se distingue y ahora el huevito Regi para darle el título Marcelo repiqueteo freno disparo a la derecha de Gali para darle un poco más de vida pero ahora en los pies de esta gran promesa del fútbol de Acuarembó está el campeonato para Estudiantes señoras y señores oyentes esta pelota que pesa y mucho pesa y mucho no mira a la tribuna va muy tranquilo como si tuviera 30 años Juan Regi el huevito chico colocó la pelota mira el arquero allí está Pablo de los Santos se colocó los brazos en jarra va Regi por el campeonato va Estudiantes va derecha gol 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 estudiantes campeón estudiantes campeón temporada 2023 Juan Regi penal soberrio notable con categoría gran promesa del balompié local colocó la pelota y lo tiró al ángulo derecho notablemente bien tirado Estudiantes alcanza el título de mejor de la temporada 2023 del fútbol del Tacuaremoense se enloquecen en la tribuna tiran las banderas las camisetas al cielo se abrazan los jugadores tiraron la pelota para arriba Estudiantes la media y media el galeno el de la calle Rivera ganó por penales frente al duro Bohemio se quedó con el título Estudiantes Estudiantes campeón de la temporada 2023 que suene la marcha Luquita Díaz que suene la marcha de campeón hay nuevo campeón en el fútbol de Tacuaremo pero no es un campeón cualquiera es el mayor ganador de trofeos departamentales 26 títulos vigésimo sexta estrella para el más ganador del fútbol de Tacuaremo la media y media el club atlético Estudiantes posible o jeder o 셨 o o o Gracias.